Venezolano Online, una solución para cada situación. ¿Requiere agilizar el pago de sus compromisos? Haga como Clara, que no se complica la vida porque conoce todos los beneficios que le brinda Venezolano Online. Siga estos sencillos pasos y realice sus pagos en línea, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Ingrese a Venezolano Online con su nombre de usuario y una vez que haya verificado que la imagen anti-phishing que se muestra en la pantalla es la suya, introduzca su clave de acceso y pulse el botón Aceptar. Si la imagen anti-phishing no se visualiza o aparece una imagen errónea, no introduzca su clave de acceso y notifíquelo al banco al teléfono indicado. Tome en cuenta que a la hora de realizar transferencias a cuentas de terceros en el venezolano de crédito o en otros bancos nacionales, los beneficiarios deben estar previamente afiliados en el sistema. Para ello, diríjase al módulo Transferencias. Seleccione la opción A Terceros y luego En Bolívares. Introduzca su clave para transferencias a terceros y haga clic en Aceptar. En caso de no poseer o haber olvidado dicha clave, puede crearla o recuperarla haciendo clic en ¿Es nuevo usuario? ¿Olvidó su clave de acceso? Siempre y cuando esté afiliado a VMensaje. De lo contrario, debe dirigirse a cualquiera de nuestras oficinas comerciales para solicitar su clave para transferencias a terceros, que es la misma que se requiere para ingresar a todas las secciones del módulo de pagos. En la pantalla que se despliega, presione en el menú la opción Afiliar. En la sección de afiliación de un tercero, seleccione el banco destino de los fondos e indique los datos solicitados y pulse Aceptar. Seguidamente, pulse el botón OK en el mensaje que muestra el sistema. Verifique los datos. Introduzca la clave temporal enviada vía mensajería de texto a su teléfono celular afiliado a VMensaje o la coordenada de su tarjeta y pulse Aceptar. Enseguida recibirá la confirmación de la afiliación. Para realizar transferencias, una vez afiliados los beneficiarios, seleccione en el menú la opción Transferir. Seleccione en el listado el beneficiario al que desea transferir los fondos, haciendo clic en el nombre. Indique la cuenta origen, monto, categoría y concepto de la transferencia y luego pulse Aceptar. Verifique los datos y si está conforme, pulse Confirmar. El sistema mostrará el soporte de la operación realizada. Si desea realizar otra transferencia, pulse Realizar otro pago. Las transferencias a terceros en el venezolano de crédito siempre se hacen efectivas de inmediato. En el caso de las transferencias a otros bancos nacionales, éstas se abonan de inmediato si el monto es inferior al indicado por el sistema. Si desea afiliar un beneficiario y realizar la transferencia al mismo tiempo, elija en el menú la opción Afiliar y Transferir. Seleccione el banco destino de los fondos. Indique los datos solicitados y luego pulse Aceptar. Verifique los datos. Introduzca la clave temporal enviada vía mensajería de texto a su teléfono celular afiliado a B-Mensaje o la coordenada de su tarjeta y pulse Confirmar. El sistema mostrará el soporte de la operación realizada. Si desea realizar otra transferencia, pulse Realizar otro pago. También puede consultar el nuevo saldo pulsando el botón Ver saldo. En el caso de las transferencias a cuentas de otros bancos por montos superiores al indicado por el sistema, éstas se hacen efectivas el mismo día, si son procesadas antes de las 10 de la mañana. Pasada esta hora, se hacen efectivas al día siguiente. Si desea visualizar las transferencias realizadas, elija en el menú la opción Consultar histórico. Seleccione el rango de vías que desea consultar y, si desea visualizar los detalles de alguna operación, haga clic en el beneficiario correspondiente. Verifique y ajuste sus parámetros personales en caso de que requiera realizar transferencias a terceros por montos mayores a los asignados. Y recuerde, que con la Agenda de Pagos, usted puede programar en línea el pago automático de sus servicios y otros compromisos. Con Venezolano Online, todo es más fácil de lo que imagina. Visite nuestra página web www.venezolano.com y consulte todos los tutoriales que le ayudarán a realizar sus operaciones a través de Venezolano Online. Y síganos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.